bienvenidos hermanos de cáncer a amore de la tarot eran muchísimas gracias por todo su apoyo cáncer ustedes bien yo son uno de los primeros vídeos más videntes ahora fueron el cuarto pero pero todos estoy muy agradecida gracias padre santo muy bien vamos a recibir tres mensajes para nuestros hermanos de cáncer en esta tirada de amor muy bien vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber con estas bellas cartas a nuestros hermanos de muy bien vamos a recibir un mensaje y luego vamos a dar anuncio a la lectura de tarot vamos a dar un mensajito a estas bellas cartas para nuestros hermanos de cáncer muy bien y denme saber en qué parte del mundo hermanos de cáncer están están viendo este este esta tirada que se está haciendo para todos ustedes este 12 de octubre ojalá que les traiga mucha tranquilidad mucho amor mucha paz y una sorrisita colgate porque no me da una sorrisita vamos a ver se dice corre hermanos de cáncer con este mensaje de estas bellas cartas bien que chuladas y aquí el romance alguien te 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 han pegado con las flechas de cupido cáncer así es de que estás sintiéndote está alguien estimulando tu bilirubina alguien está haciéndote sentir como que tienes 15 años de nuevo así es de que el romance está en tu energía hermanos de cáncer y aquí continuamos con no hay que si algo no está caminando bien aquí hermanos de cáncer tienes todo el derecho de tomar las riendas de tu vida y hacer de esta vida lo que tú quieras así es de que escribe tu historia escribe tu tu libro de tu vida y hay que hacer esos cambios positivos cáncer porque te mereces todas las maravillas todas las bendiciones de este mundo así es de que hay que tirar lo que ya no nos hace felices lo que nos lo que ya no nos llena y hay que escribir y tomar las riendas de nuestra vida de nuestro libro y aquí alguien tiene hábitos destructivos cáncer alguien tiene hábitos destructivos a la mejor el alcohol el sexo algo está afectando esta relación y hay que deshacernos de esas energías tóxicas hermanos de cáncer así es de que hay que cambiar nuestros pensamientos negativos a pensamientos positivos cáncer hay que perdonarnos hay que amarnos y más que todo hay que dar a saber esos deseos eso eso que sentimos si nos quieren si nos hacen felices todos los sentimientos que tienes tienen valor y hay que dárselos a saber a esas personas si te están hiriendo así es de que hay que comunicarnos hermanos de leo hay que dar a saber qué es lo que sientes qué es lo que deseas de este mundo y hay que hay que ser positivos en nuestra mente y en nuestro corazón aquí hermanos de cáncer aquí vas a empezar a salir vas a empezar a exponerte vas a invitar a alguien a salir vas a resuquear te por ahí con alguien que te está estimulando que te ha que te ha hecho sentir que si te mereces ser amado cáncer si te mereces ser amado pero hay que hay que comunicar esos 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 deseos y hay que y hay que quitarnos esos pensamientos tóxicos hermanos de cáncer hay que perdonarnos y hay que amarnos para poder abrazar y recibir este este romance que ha llegado hacia ustedes muy bien ahora vamos a dar clarificación a cada estación con el faro para nuestros hermanos de cáncer en esta tirada de amor vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos le quieren dar a saber a nuestros hermanos de cáncer en esta bella tirada de amor vamos a ver por favor de que me den a saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje hermanos de cáncer de las que me me encanta ver a qué qué tan largo se transmite este este mensaje que se están transmitiendo hacia todos ustedes este 12 de octubre pero cuando recibes el mensaje y resuena es cuando lo debes de oír hermanos de cáncer muy bien y ahí se va y se corre se va y se corre con nuestro primer mensaje es ahí viene viene alguien que te va a traer mucha paz mucha mucha felicidad se está tardando un poquito cáncer pero ahí vienen esas flechas de cupido así es de que quieres algo que va a dar y recibir mutuamente algo que te va a traer tranquilidad que te va a traer paz si quieres una relación que va a dar y recibir mutuamente hermanos de y así debe de ser una relación tiene que dar y recibir mutuamente nuevos principios con mucho éxito con mucho triunfo así es de que vas a empezar a salir con alguien que te va a estimular que va a venir con la verdad que quiere algo verdadero y de largo plazo contigo hermanos de cáncer y vas a tener éxito y victoria en esta nueva relación que viene hacia ustedes justicia divina y la copa más grande del tarot cáncer definitivamente es algo que te mereces es ya era tiempo cáncer que llegar a esta oferta verdadera de amor la copa más grande mucho amor mucha verdad así es de qué divinamente guiado hacia ti hermanos de cáncer una oferta la oferta más grande de amor porque porque te lo mereces y va a dar y recibir mutuamente y aquí algo le has estado manifestando a nuestro padre santo cáncer has plantado todas esas semillas y pronto vas a recibir el fruto pronto vas a cosechar así es de que allá viene ese fruto ya viene en ese amor que le has estado pidiendo a nuestro padre santo y pronto va a llegar todavía no lo sientes pero pronto va a llegar hermanos de cáncer y aquí alguien te quiere venir a fechar con las flechas de cupido quiere venir te dar a saber qué es lo que siente a lo mejor tu persona está en algún un poco de distante de ti cáncer pero quiere venir a darte a saber todas esas todo ese amor que tienen para ti y aquí ya tienes muchas o muchos caminos de que escoger cáncer así es de que vas a escoger el camino adecuado y vas hacia ese ese amor ese romance de una vida así es de que alguien va a venir a darte a saber todo eso que sienten quieren victoria quieren algo verdadero y de largo plazo contigo muy bien ahora vamos a recibir dos mensajes de estas otras bellas cartas del tarot para dar un poquito más de claridad a nuestros hermanos de cáncer en esta tirada de amor muy bien por favor suscríbanse pachuren el dedito para arriba compartan de veras que para que este su canal siga creciendo y para que yo siga comprando más cartitas para todos ustedes muy bien vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos les quieren dar a clarificar a nuestros hermanos de cáncer en esta tirada de amor y aquí se va a correr manos de cáncer con el caballero de oros y la fuerza así es de que ahí viene ahí viene esa oferta a lo mejor de una persona un poco más joven que tu cáncer pero vienen a ofrecerte esas ss te quieren flechar con esas flechas de cupido quieren darte a saber cuánto te quieren es una oferta con mucha lealtad con mucho amor y de largo plazo y vienen con sus monedas así de que vienen con su dinerito en su lugar así es lo que vienen muy decididos con mucha lealtad y con mucha verdad y aquí ya les ha dado la espalda hermanos de de cáncer les ha dado la espalda a todas esas personas que no más quieren discutir que no más quieren que te dejan con un dolor de jaqueca aquí estás tomando todas tus espadas y te estás yendo hacia un lugar que te va a dar y recibir mutuamente quieres tener éxito quieres algo nuevo que va a venir con mucha verdad y que va a dar y recibir a la red a la relación al al igual o más de lo que tú vas a ofrecer y aquí definitivamente las personas que el estado de la espalda les haría no están contentos porque pues estaban acostumbrados a que te hacían como querían y tú los aceptaba si seguías ahí así es de que ya no estás en ese plan estás haciendo decisiones conscientes y vas hacia tu felicidad hacia ese así ese amor verdadero así ese amor abundante leal y con mucha abundancia y aquí ya has dejado esos hábitos a esas personas tóxicas cáncer ha sanado ha sanado y vas hacia ese romance el que te va a estimular en todos los elementos que te va a estimular espiritual emocional tradicional de largo plazo así es de que vas hacia ese lugar está sanando para poder aceptar esa oferta de amor que es divinamente guiada hacia ti cáncer es está traída hacia ti por nuestro padre santo por nuestros ángeles y aquí porque porque ya sabes lo que vales ya sabes lo que quieres estás viendo con más claridad cáncer sabes que te mereces todas esas bendiciones todas esas maravillas del mundo así es de que vas hacia tu felicidad vas hacia estás caminando hacia tu felicidad con mucha claridad y sabes que es bien merecido así es de que vas hacia ese amor verdadero y aquí siento que tú vas a ser el que vas a ofrecer esas flechas de cupido tú vas a ser el que vas a ofrecer este amor hacia esa persona que te está estimulando muchísimo jaja que te hace sentir como quinceañero hermanos de cáncer muy bien vamos a recibir tres mensajes de los ángeles del romance para ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren clarificar aquí hermanos de cáncer vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber en esta tirada de amor y aquí tu mensaje de estas 10 cartas es pasión pasión y romance vas a invitarlos a cenar aquí cáncer así es de que hay que dejar que tu corazón y tu alma canten de felicidad así es de que hay que hay que saber que te mereces ese amor verdadero ese amor que te va a estimular en todos los elementos hermanos de cáncer así es de que pasión va a haber compromiso alguien se va a casar cáncer así es de que esta relación está va a ascender hacia algo más profundo hacia algo sólido verdad verdadero y de largo plazo así es de que a lo mejor hasta se van a casar hermanos de cáncer bien y aquí un nuevo amor un nuevo amor que te va a traer mucha pasión compromiso lealtad te va a hacer que renazcan esos sentimientos de romance así es de que de veras muchas muchas maravillas vienen hacia nuestros hermanos de cáncer pasión compromiso y un nuevo amor que caray qué bonito es lo bonito hermanos de cáncer muy bien vamos a recibir un mensaje de los ángeles y luego vamos a finalizar con un mensajito de tu persona en mente cáncer quiero que tu persona en mente te quiere verbalizar hoy vamos a recibir un mensaje de estas bellas cartas para nuestros hermanos de cáncer a ver qué es lo que nuestros ángeles que quieran dar a saber con este nuevo amor que viene hacia todos ustedes amén muy bien cáncer aquí tu mensaje de estas bellas cartas es le has estado manifestando esto al universo esto es lo que le has estado pidiendo a nuestro padre santo así es de que hay que ser honestos con nuestros deseos de todo eso que queremos de nuestra vida y vas a ver que todo se te va a hacer en realidad todo se te va a convertir en realidad hermanos de cáncer así es de que todo lo que le has estado pidiendo a nuestro padre santo todo se te va a conceder así es de que hay que tener precaución que pedimos porque a veces la cargamos muy bien y vamos a ver qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en esta tierra de amor para nuestros hermanos de cáncer vamos a ver qué es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en estos momentos aquí tú personalmente el cáncer te quiere decir que nunca va a dejar de terminar de enamorarse de 10 de que siempre haya algo más de que seguirse enamorando más y más de ti así es de que definitivamente alguien está está definitivamente muy enamorado de ti hermanos de cáncer alguien quiere algo de largo plazo alguien que que nunca se va a cansar de seguir enamorando de ti que bonito es lo bonito esta es tu tirada de amor cáncer suscriban compartan denme a saber sus comentarios bellos salud y bendiciones a todos